10 libras, 10 libras 10 libras de booty encima 10 libras, 10 libras 10 libras de booty encima 10 libras, 10 libras 10 libras de booty encima 10 libras, 10 libras 10 libras de booty encima ¡Qué centauro! Llegaste temprano a la repartición Te vien de todo, no te hace falta na 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 Si quieres ayuda, me avisa mueve esa pieza ven de reversa, vamos allá 1, 2, 3 Libra 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 Chaki 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 D auto Chaki Chaki No, 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 no vibra, vibra El mejor del bloque, el mejor del bloque El mejor del bloque, el mejor del bloque One, two, three, vibra El mejor del bloque